¡Hombre, Fernando! ¿Qué tal va la comisión? Estarás deseando que empiecen las fiestas, ¿no? Bueno, deseando, entre comillas. ¿Y eso? Pues bien contento te apuntaste a la comisión. Bueno, apuntadme, entre comillas, que me engañaron como un tonto. Pero, ¿y no iban a hacer a tu chica reina las fiestas? Iban a hacer, iban a hacer, entre comillas, al final no va a ser reina ni va a ser nada. ¿Y eso? Yo hay que... Pues, chico, yo estoy deseando que empiecen las fiestas porque para mí son los mejores días del año. Los mejores días del año, entre comillas. Oye, los días más bonitos del año son... Los días más bonitos, entre comillas. Y con los fuegos artificiales que son... Los fuegos artificiales, entre comillas. Pero bueno, un castillo de fuegos artificiales. No, un castillo... Dos petardos más puestos, Mari Carmen, que no tienen perras pana. Bueno, ahora me voy que tengo reunión con la comisión. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Madre mía, si está amalgado el Fernando. De todas maneras, no me extraña porque es que lo de la comisión es mucho trabajo. Bah, mucho trabajo, entre comillas. Bah, mucho trabajo, entre comillas. Que sí que es mucho trabajo, que hay que ir a muchas reuniones, preparar muchas cosas y todo sin cobrar. Sin cobrar, entre comillas. ¡Ah, sin cobrar, entre comillas! ¿Y eso por qué lo dices, pues eso? Hombre, Mari Carmen, que todos sabemos lo que pasa. Que valor de la comisión, puerta por puerta, pidiendo perras y luego... ¿Me entiendes? ¿Pero qué dices, José Miguel? Lo dices precisamente tú. Que te cascaste una caldereta para las fiestas el año pasado. ¡Qué jodo! Bueno, caldereta, entre comillas. Bueno, caldereta, entre comillas. Pero bueno, ¿qué pasa con mi caldereta el año pasado, pues? Pues que te dieron 120 euros los de la comisión pa' carne, José Miguel. Y allí no había 120 euros de carne. Que pa' Miquel, ¿qué hiciste? Fuiste tú. Que pa' Miquel, ¿qué hiciste? Fuiste tú. Esa caldereta no sabía más que abecrín. Bueno, abecrín, entre comillas. Bueno, abecrín, entre comillas. Iniciando informe de invasión para nave nodriza. Hoy he descubierto que los terrícolas muchas veces hablan entre comillas. Parece muy divertido. Voy a hablar yo también entre comillas. Hola. Hola, entre comillas. ¿Pero qué dice este? Este, entre comillas. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa, entre comillas? Y yo qué sé. Y yo qué sé. Y yo qué sé, entre comillas. Que no lo sé. Que no lo sé, entre comillas. ¿Pero qué hay que saber? Tú aquí. Que da igual, Mari Carmen. Mari Carmen, entre comillas. ¿Cómo que entre comillas? Entre comillas, entre comillas. ¿Qué? A la tira, E.T. A la tira, E.T. Entre comillas. A la tira, E.T. ¿Qué es que estás metiendo mal lo de entre comillas? Estoy metiendo mal lo de entre comillas, entre comillas. Lo estás metiendo mal y punto. Me parece que tú aquí... ¿Pero qué dices? Que le quede ya ese rollo, E.T. Y deja de hacer pedorreta. Me parece que vosotros... Parece ser que ponerle comillas a las frases es más complicado de lo que parece. Bueno, más complicado de lo que parece, entre comillas. Mira, por ahí viene el cenizo del Fernando. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Qué tal vas? Bien, muy contento. Muy contento, entre comillas. Que no, que ya se me ha pasado el cabreo. Que al final han elegido a mi chica como reina de las fiestas. Reina de las fiestas, entre comillas. ¿Qué? No le hagas caso, Fernando. Bien orgulloso estarás. Pues sí, Mari Carmen. Muy orgulloso. Muy orgulloso, entre comillas. ¿Pero por qué no va a estar orgulloso yo? Mira, yo ahí... No le hagas caso, Fernando. No, que la gente es muy envidiosa en este pueblo y va diciendo que porque soy de la comisión de fiestas han elegido reina a mi hija. Hombre, tu hija, entre comillas. ¿Qué? ¿Cómo que mi hija, entre comillas? Mi hija es de mi mujer y mía. ¿Cómo? ¿Tú ya, entre comillas. ¿Qué? ¿Qué es de otro? ¿Qué mi mujer se ha liado con uno? Uno, entre comillas. ¿Qué? Con varios. ¿Pero qué dices? Me parece a mí que tu mujer... Oye, decirle algo a vuestro amiguito... Bueno, amiguito... Entre comillas. Tú te vas a llevar un par de hostias. Un par de hostias, entre comillas. Ni entre comillas ni nada, un par. Mira, una y dos. Bueno, dos, entre comillas. Una, otra. No os recomiendo hablar entre comillas. Es muy peligroso. Y esto lo digo sin comillas. Vaya tortas que me ha dado Fernando. Envío programa de fiestas patronales. Tienen unos fuegos artificiales preciosos. Bueno, preciosos, entre comillas. Y unas reinas de las fiestas muy guapas. Bueno, muy guapas, entre comillas. Una de ellas es la hija de Fernando. Bueno, la hija de Fernando, entre comillas. Mira. 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 Vifar. Tener.